Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puede ser encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y como siempre, ya saben, los viernes es viernes de invitados. Hoy nos acompaña también como lo hemos estado haciendo todo este año, la primera semana del mes nos acompaña Cine Tonalá. En esta ocasión está Ian Glauco. Hola, mucho gusto. Sí, de aquí. Muy cómodo de tenerlo, de tener de que me tengas otra vez. Está suave aquí, sí que la pasó bien la última vez que no le enfadó, sino de hecho, no, ya no vuelvo, mejor manden a alguien más o algo así. Sí, está bien, me gusta platicar de cine. Pero pues si la dinámica fue igual que la vamos a hacer igual que la mostración todos los meses, vamos a hablar un poco de lo que traen ellos este para este mes de marzo en su cartelera. Vamos a ir revisando fechas, programación y todo, todo el asunto. También vamos a abrir con la sección de la taquilla, que es la sección con la que también siempre abrimos el programa, donde repasamos cuál fue el top ten de la semana y pues de ahí podemos ir comentando las películas y las vimos y no las vimos. Incluso hay varias ahí que ustedes van a tener también en el mes, entonces igual podemos hablar un poco de eso. Y pues en general a donde nos lleve la conversación, fuera del aire estábamos hablando de Wes Anderson, entonces igual y lo colamos por ahí. Ajá, de hacer un ciclo de Wes Anderson que me parece una excelente idea, ya que viene su próxima película para julio. Así es, anticipando su estreno. Estábamos platicando eso, ¿no? Ojalá sea simultáneo Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Yo creo que sí, es que creo que el Hotel Budapest ya había sido y también. Sí, pues ya lo conoces más, ¿no? Ajá, ya es bastante famoso, ya tiene mucha carrera. Ok, entonces pues les recuerdo que este programa está siendo transmitido en IberoTJ.FM, esa es la estación, ahí pueden escuchar no solo este programa, pues todos los programas de la barra de la estación. Y está suave porque hay varios programas de cine también, lo he mencionado, montaje, vuelta de tuerca. Está suave porque hay como tres programas de cine y cada uno lo aborda de diferentes maneras. Uno desde la música, otro como análisis de películas un poco más clásicas. Y pues yo aquí con entrevistas, ¿no? Entonces cada quien tiene su estilo. Y también pues recuerden que el programa ha sido transmitido en el Facebook oficial de la estación, que es IberoTJ Radio. Entonces vamos a nuestra primer pausa del show y regresamos con la taquilla. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La taquilla. Estamos de vuelta aquí al programa y como les mencionaba, vamos a arrancar con la taquilla. No sé si estás listo, Ian, para despedirnos. No, vas a tener que tener el paciencia conmigo porque creo que de la taquilla, pues no sé, como más genérica, he visto una película nada más. Pero por ejemplo, hay varias películas que yo vi que, digo, están ahorita en cartelera y que ustedes la van a tener también para que tengan su oportunidad de verla. Por ejemplo, en el número 10 está la nueva película de Polanski con el acusado y el espía. Ah, sí. Yo veo que ustedes la van a tener. La vamos a tener. ¿Estuvieron algún tipo de controversia por haberla proyectado en México? No se sabe si hubo algo de... Este, no. La verdad es que no estoy seguro, pero no dudo que haya habido controversia. La verdad, nosotros... Porque yo escuché como de protestas en cine, policines comerciales y cosas así. Sí. Hay una actriz que empieza a sonar mucho ahorita. Es una actriz francesa que salió en la película de retratos de una mujer en llamas. Ah, sí. Sí. Bueno, ¿es la morena o la rubia? ¿Cuál de los dos? La morena. Ah, ok. Morena. Este, ella es una chica que anda muy, bueno, está muy activa últimamente. Ella, cuando le dieron su premio a a Polamsky, ella... En los César, ¿no? Se sale. Fue un premio de europeo, ¿no? Se sale de la sala, ¿no? Como que, oh, sí, gracias a que... Por seguir apoyando al machismo. Y nosotros también, en tonal sentimos, pues, eso, ¿no? Sentimos esa... Mis compañeras son todas mujeres. Y mi compañera, Paula, la que vino el otro día, también ella tenía la protesta de, no, es que no deberíamos de estarla pasando o de ni siquiera poner el póster, ¿no? Pero yo le quería ver por Morbo nada más a ver qué hizo. Y también está interesante que hay páginas como... No sé, ¿puedo decirlo? Sí, sí, no hay problema. Hay páginas como Rotten Tomeros, que antes era como... Que era, pues, buena página de crítica, pero ahorita está siendo como muy políticamente correcta y muy vendida. Y la crítica muy bien. Y ahora está Metacritic, que Metacritic, pues, sí es como que muy firme con sus críticas. Y Metacritic la crítica mal. Sí, sí. Entonces ahí está, ¿no? Lo que yo he leído mucho últimamente es que la disparidad muchas veces se da en Rotten Tomeros entre la opinión de la audiencia y la opinión de los críticos, ¿no? Ajá. Hay películas de uso, pasa más con películas como más comerciales, ¿no? Pero de que están en los ochentas por la crítica, pero el público las califica como unos cuarentas y unos treintas, ¿no? Ajá, sí. La crítica del público en Rotten Tomeros en realidad está bastante interesante. A veces sí tienen mucho la razón. Y, pues, bueno, entonces la película, pues, digo, queda en décimo lugar que dice que hubo ahí Módica con este interés de verla, ¿no? Que, digo, el número de días apenas casi brincó ahí, pero pues, este, lo mejor como dices tú, por el morbo hay gente que quiere verla, ¿no? Sí, yo la veo por eso. A mí no se me antoja, Javier, te siento que son ese tipo de tramas que no me llaman la atención, como muy históricas o algo así. Ajá. Esta lleva seis y sigue, apenas va saliendo en el noveno lugar, entonces, pues, está suave. Sí, pues, a mucha gente le está gustando mucho porque se hace todavía más famosa después de los premios. Sí, porque ganó mejor guión, me parece original, no adaptado, no original, ¿no? No, es adaptado porque está, creo que basado en una, en un cuento, o algo así. Pero, ok, bueno, en octavo lugar está Just Mercy, Buscando Justicia. No me gustó mucho, pero supongo que debe tener su público. O sea, me figuró muy como Green Book, así como otra, es como basado en hechos reales sobre ciertas injusticias raciales, ¿no? En Estados Unidos, en el pasado y cosas así, y como dibujando qué tipo de cosas todavía pasan, ¿no? En el número siete, me acuerdo que en el programa que tú viniste, esa película estaba todavía en el top ten y no ha salido. En séptimo lugar está Parásitos todavía. Sí, todavía la está pasando. Después de diez semanas. La gente todavía pregunta por ella en la sala. Sí. ¿No la tienen ya ahorita? No, a mí me hubiera gustado que la tuviéramos todavía. Pero no, ya no la tenemos. Aunque sea uno o dos screenings durante el mes, ¿no? Porque vi que van a tener mujercitas todavía, ¿o no? Ajá, sí. Entonces, y esa, pues, técnicamente ya salió también de... Sí, técnicamente, pero es que nosotros tenemos una historia que hay como detrás. No, pero repito, a mí se me hace suave, yo siempre he mencionado aquí en sus programas, de que a mí se me hace suave que ustedes tengan películas cuando ya no están en la cartelera regular, por así decirlo, porque la gente que no tuvieron chance de verla, a veces te enteras como semanas después de las movies, y como funciona la taquilla, la cartelera comercial, a veces te sacan las películas. Sí, pues la película está buena y la gente sigue viniendo a verla. Y entonces eso sabe que ustedes tengan la opción de que, ah, bueno, ya no están acá, pero pues ahí tú nalato, allá la tienen, ¿no? Sí. En sexto lugar, una que ustedes no tienen, loco por ti, la comedia romántica esta de Jaime Camil. No, tampoco sé con esa. Es una comedia, pues sí, esas comidas románticas mexicanas, ¿no? Casi no sigo estas películas, pero creo que Jaime Camil es un actor, en lo que lo he visto, creo que es bueno. La que yo vi, que no la vi en el cine, pero la vi bajo otros métodos que no quiero aquí explicar, fue la de Cindy, la regia, que estuvo en cartelera. Bajo otros métodos. Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, pensé que iba a ser como más cliché, creo que sentí que era una buena historia, pero lo que no me gustó que le forzaran como un interés amoroso a la chica, o como la clásica historia de una mujer atrapada entre dos hombres, uno pobre, uno rico, pero todo lo que implicaba como el crecimiento de ella se me hizo suave, pero sentí como que lo otro ya era como un mandato casi comercial de tienes que meterle romance porque si no, no va a pegarla muy bien. ¿Sabes algo acerca de los actores? Porque yo nada más vi los trailers y sentía que el acento que hacía la muchacha como de regia. Sí, pues era como lo, ajá, sí es como una caricatura de lo que implica ser regiomontano, supongo, de norteño, ¿no? Porque luego hay muchos como cruces entre Tijuana y Monterrey, mínimo culturalmente y como la relación con Estados Unidos, ¿no? Sí. Obviamente son muy distintos lugares, pero sí hay como unos. La actriz no la conocía, pues el reparto es Regina Blandón, Diana Bob y otras actrices que sí reconozco, la protagonista nunca la había visto antes, pero creo que pues está suave. Incluso creo que va a estar ella en el festival, en la próxima semana empieza el San Diego Latino Film Festival, creo que ahí va a estar la actriz presentando la película en San Diego, entonces pues hay personas de allá que están escuchando el programa, pues pueden atender y que les firme unos autógrafos. Rápidamente, o a lo mejor nos quedamos a la mitad, pero en quinto lugar está Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Esa sí la vi. Esa sí la vi y me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Sí, eso son siempre buenas sorpresas, ¿no? Cuando algo crees que no sabes si te va a gustar, luego te sorprende. No, y no iba a haber nada más que estaba con una amiga y no sabíamos, no encontrábamos que ver. Estaba esa nada más, entonces ya nos metimos a la sala y a mí lo que me impresiona mucho es que después del universo de Suicide Squad, me parece un reto muy, muy, muy difícil que de algo que no estuvo tan bien hacer, hacerlo, hacerlo de una manera diferente, darle como un giro perteneciendo al mismo universo. Bueno, es que siento que sí, la película sí es como, me animaría a decir la palabra feminista, la película creo que sí es muy feminista y no es hueca. Sí, es que me gustó porque tiene ese balance entre, como se puede decir el feminismo, pero también es un producto comercial y que yo creo que de algún modo sí nació de esa intención porque, no sé si sabes un poco sobre la historia detrás de cámaras, pero pues Margot Robbie empujó como productora la película, contrató una guionista, la directora también, o sea, como que ella de algún modo ensambló todo el crew femenino, ¿no? Como vamos a hacer una película que, pues, interesante, ¿no? O sea, y como que sí está diciendo como cosas importantes, o a lo mejor bajo el velo de los historietas, pero creo que al final, y aparte se me hizo divertido a mí también, yo creo que está como en mi top 3 de películas del año, ¿no? Sí, estuvo muy bien, incluso yo sentí un poquito como, como aires de Pulp Fiction, porque tiene muchos giros. Así como va y viene, ¿no? Sí, tiene muchos giros en la narrativa. Vamos a ir a una pequeña pausa y retomamos la taquilla al regresar. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo que estaba enamorado de mí y francamente me hacía la vida imposible. Charlotte sigue de visita en la esquina del cine. Ya estamos de regreso aquí al programa y seguimos hablando de Bridge of Prey. Sí, de que Ivan McGregor se convirtió como en el Joker que debió ser y sí, sí me pareció muy bien efectuado. No, y que al final juega con esa idea de liberarse de las relaciones tóxicas, ¿no? A mí me gusta que, no sé si es intencional o no, o simplemente se adapta a los tiempos, pero lo he mencionado varias veces de que me gusta que hasta la relación comienza en una, este, como dice, una fábrica de desechos tóxicos, ¿no? Como más simbólico, más metafórico, no puede ser, ¿no? Su relación comienza en lo tóxico y se convierte como en algo tóxico para ella y tiene que emanciparse, liberarse. Y creo que eso, digo, a mí se me hizo muy suave y sí, no miento cuando digo que está en mi top 3 del año. No he visto muchas movies, apenas el año empieza, ¿no? Pero de las del 2020, eso está como en primer o segundo lugar. De hecho, yo creo que el primer lugar también estuvo, se estrenó esta semana, pero bueno, ya para concluir esa sección y pasar a lo del cine tonalá. En cuarto lugar, El llamado salvaje, esa película de Disney, de Harrison Ford y su perrito animado. En tercer lugar, La rebelión de los godines, esa en mi vida, tal vez la vea en video, pero no, nunca pagaría un boleto por verla. Esa película pertenece a mí, es un mundo de la otra de ver godines. Pues yo digo que es como un godine see you, ¿no? Como un universo expandido. O no sé si es un juego como de Star Wars, porque la tipografía es como rebelión y en inglés se llama como The Rise of the Office Workers o algo así. The Rise of Skywalker, no sé si sea un juego de eso, pero. Pues a alguien, me imagino que a mucha gente le gusta, ¿no? Digo, yo no, no me gusta como tampoco criticar demás de esas movies, sobre todo si no las veo. Ah, si no las hemos visto. Y, pero, pues, son el producto comercial mexicano, ¿no? Tienes que, pues, supongo que están ahí por algo, ¿no? En segundo lugar, Sonic, la película, otra que no he visto. Tampoco yo la he visto. Tal vez la vea hasta que salga en video también. Y en primer lugar, El hombre invisible, de Universal. Esa yo sí está. Se acaba de estrenar, ¿no? Esa sí está contendiéndose en mi, como en mi lista por el primer lugar de lo mejor del año, está muy buena. Si no has visto una movie, te la recomiendo. No, no, no la he visto. Apenas se acaba de estrenar, ¿no? Este, también, no sé si, es que yo creo que a veces, porque hemos usado como el término feminista muchas veces el día de hoy, pero yo no sé si, si es real un movimiento que está sucediendo en Hollywood o como es una conversación que está como muy presente, todas las películas que vemos automáticamente la estamos pasando como por ese filtro. Digo, no sé si es consciente o inconsciente, porque esta movie también tiene mucho de eso, pues, sobre una mujer que se siente acosada por un hombre invisible, que literal, la movie, pues, sí existe el hombre invisible, ¿no? Pero sí está hablando como de ese tipo de temas, ¿no? Sobre una mujer que es maltratada en su relación, a pesar de que se separa de él, ¿cómo sigue sintiendo la presencia de un hombre invisible? A mí se me hace como muy, este, muy suave en el sentido de que está, está interesante que puedan hacer este tipo de referencias en el cine o analogías. Sí, entiendo. Y sí puede ser una lectura, como lo que comentas, ¿no? De que sí existe o no. Pero yo creo que sí está haciendo un cambio este movimiento. Este, todas las películas anteriores de Star Wars eran personajes varones y ahora el personaje principal y más fuerte es, son dos mujeres, ¿no? Yo siento que de verdad está cambiando las películas, creo que la película de Harley Quinn quizás y no hubiera salido sin este movimiento. Sí, digo, eso está, pues, se viene Mulan y vienen como otras cosas, la de Black Widow, que se ven los cambios como tanto en lo comercial, como en lo más, un poco más independiente. Ah, en ambas, en las dos. Entonces, pues sí, digo, es un cambio para bien, porque también si lo vemos desde el lado de contenido, yo siempre he querido que llevamos décadas viendo el mismo tipo de cine contado por las mismas personas, a nadie le cae mal que empecemos a ver o escuchar otro tipo de historias, ¿no? Que a lo mejor se han silenciado por muchas décadas. Sí, exactamente. Finalmente que ahora el cine las empiece a contar, digo, otras otras facetas de la vida, ¿no? La política, lo que sea, pero el cine, como es lo que el tema que nos interesa, está suavemente también. Una visión más compleja de la realidad. Así es. Y pues yo creo que con eso podemos comenzar. Digo, hablando de directoras, yo creo que la primer movie que veo ahí, el iconito, si más estaría suave, como que hablaros un poquito de ella, pero. ¿De cuál? ¿Honey Boy? ¿Honey Boy? Sí. No, en realidad, este, no es una directora mujer, se llama Alma, el director se llama Alma Herley, pero, pero es, es, es director, hombre. Este, y esta película, Honey Boy, a mí me gustó mucho, es una película que, que escribió, bueno, el guión lo escribió Shoya LaBeouf cuando él estaba en. Su rehabilitación, ¿no? En rehabilitación, en 2018, 2017, por ahí. Hasta ahora se, se, hasta ahora podemos verla nosotros. Y si es una película bastante interesante, bastante cruda, en el sentido. Muy honesta, ¿no? Porque como es tú, él se atrevió a poner como en pluma y papel lo que él vivió. Ajá. Y la película, de hecho, lo muestra como cuando él está en los sets. La película no te lo dice, pero te entiendes que es el set de Transformers y los programas de televisión que él hacía de niño. Ajá. Y el trato que él tenía complejo con su papá, ¿no? Sí, exactamente. Este, no, de verdad, de verdad me gustó mucho, sobre todo porque creo que continúa la catarsis o, o la sensación de, 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 de superación con, con tu problema psicológico, porque él actúa de su papá. Ajá. Y eso se me hace muy, muy fuerte. Sí. Hay una película que no tiene fecha de estén en México todavía, pero que también es protagonizada por Ben Affleck que está por estrenarse tal vez sobre básquetbol. Ah, como con barbas y que son. Ajá, que él también dicen que es, no lo escribió él, pero que es sobre un esposo con el alcoholismo y todo, entonces que tiene muchas similidades por lo que él pasó y dice que cuando ve la película, pues luego de pronto su actuación era como muy catártica, ¿no? Como estoy actuando lo que viví en la vida, pero a través de la ficción, que eso te puede ayudar. A mí, yo la recomiendo mucho, la verdad, este, en este momento se está pasando, la que acabamos, se estrenó hoy, y a mí me recordó un poquito también como a esto que también hizo Jonah Hill, Jonah Hill que hizo la de Midnight's, que también está basado como en su propia infancia. Esa está muy suave, me gustó mucho la movie. A mí también me gustó. Sí, y porque hasta desde la construcción de la movie, ¿no? Desde el frame cuadrado, tenía como una textura muy de video de los noventas. Ajá, se veía muy, muy en TV. Ajá, sí. Y aparte, la relación de los skaters, esa película, digo, no sé cuánta gente la vio, pero pues busquen en sus plataformas favoritas, si es que está por ahí, porque sí, siento que también pasó un poquito así, desapercibida. Ah, no, es que casi, o sea, aquí en México, de manera oficial, creo que no se estrenó. ¿No tuvieron ustedes? Yo me acuerdo que, ¿no? No. Yo me acuerdo que hubo un póster por ahí en algún lugar, pero a lo mejor no fueron ustedes. No. O nadie, no lo imaginé. Yo la vi. Yo siempre la vi como en páginas de que iba a estrenar. Ah, sí, sí, cierto, próximamente. Ajá, ajá, porque la plataforma de Cinépolis tiene una sección que se llama Películas que nunca salieron en cines. Ah, sí. Así, descaradamente, sí, tiene una sección que se llama, así se llama Películas que nunca salieron, o que no salieron en cines. Y me acuerdo que el póster apareció así de la nada ahí. Y dije, ah, pues. Sí, seguro que sí. No les mereció estrenarse en cines, ¿no? Ah, pues continuando como con la categoría de los estrenos acá en Cine. No, 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 vamos a ir a una pequeña pausa y regresando ya nos soltamos con la cartolera. Ok. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero TGTG. La esquina del cine. Ya estamos de regreso. Estamos a la mitad, ¿o cuál mitad? Estamos casi arrancando, este, comentando la cartelera de Cine Tonalá para marzo. Así que, pues, continuemos. Sí, acabamos de comentar la de Honey Boy. Y continuando con un poquito acerca de lo que dijimos en su momento de la polémica, tenemos el acusado y el espía, que es la nueva película de Roman Polanski. Pues sí, no, lo que comentamos, ¿no? Es que es muy difícil luego, o sea, sintiendo eso de, pero hay muchos directores como, y yo creo que la última vez que estuviste aquí hablamos un poco de Woody Allen. Ajá. Sí, es difícil como, como interpretar estas situaciones, pues, porque uno puede decir, pues, la película es una cosa y la persona es otra cosa, pero también si seguimos dándole a las personas la oportunidad de hacer películas, pues, estás como diciendo que está bien lo que hicieron antes, pero también tenemos que creer que la gente cambia y que hay redención en las personas, pero también si hay criminales allá afuera, ¿no? Entonces está como muy difícil. Yo lo veo como muy nebuloso, esas situaciones, ¿no? Sí, bueno, no, no sé, me quiero tragar como un poquito los comentarios. Ah, no, está bien, pues, digo, aquí pues. Porque quisiera que estuviera bien y decir, ok, pues, él es esto, pero su proyecto es otra cosa, pero no, todavía, la verdad, no, todavía no la he visto. No, yo tampoco la he visto, pero para mí es importante como que se hable, que todo lo que digamos sea como parte de una conversación, ahí está siendo como un statement oficial de esto es la realidad en el otro, sino que podamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí, de cualquier cosa, ¿no? Ok. Entonces voy a pasar a la siguiente película, que esta es como de las películas más famosas que creo que tenemos, es la de Waves, las olas, esta es una película, se trata como de una familia de personas de color, los muchachos están viviendo su vida pudiente americana y está muy interesante porque los papás, se nota que los papás siempre tienen como una vista objetiva de la vida de su hijo, ¿no? Se ven reflejados en la vida de sus hijos, pero siempre del aspecto objetivo, ¿no? Y el joven lo sabe, sabe que tiene que terminar la escuela, sabe que es para su futuro, ¿no? Pero él se está convirtiendo en una persona y ese tipo de estrés es manifestado de una manera muy interesante al principio de la película, pero luego la película también como que da un giro y experimenta como con la, con el formato, con diferentes formatos, ¿no? Como un panorámico. Sí, he escuchado eso, de verdad. Es esta, es interesante. Y yo la quería ver porque es el director que hizo la de Viene de Noche, ¿no? Y yo que soy megafuán del horror. No me gustó mucho la película, pero siempre dije, lo que haga este director después la voy a ver y está chistoso que hizo una movie no de terror, ¿no? Esta no es de terror, nada, para nada que ver de terror, la verdad. Pero, ajá, el ensayo visual que también tienen en Viene de Noche me gusta mucho por la oscuridad que invade todo el tiempo a la pantalla. Sí, ¿podrías tú como dibujar para los entre esta película y la, la otra? No. En un mínimo técnico o algo así. Es interesante que es muy diferente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchos directores en casilla, ¿no? Como Ari Aster o Robert Eggers, que ya más o menos vemos sus líneas. Ah, esto es lo que le gusta. Un Jordan Pee, ya sabemos que le gusta. Pero este director está suave. Y creo que su ópera prima era también como un drama, ni siquiera era una de terror. Sí, como una, una viejita, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, pues también está suave que un director no siempre como el de It Follows. Se llama David Robert Mitchell, me parece. It Follows que hizo esa película y luego su segunda movie, la de bajo el lago Under the Silver Lake, no era de terror, era como un thriller callejero con Andrew Garfield, no sé si te acuerdas. Ah, sí, sí, sí. No sé cómo lo pusieron en español, pero en inglés era bajo Under the Silver Lake. Sí, el misterio, el misterio. Ajá, el misterio de Silver Lake. Ajá. Y nada que ver con It Follows, ¿no? Que era de terror, terror y es alterativo como un thriller más citadino, ¿no? Como más urbano. Ajá, el misterio más urbano y más adolescente. Pues esto también así, como que se siente más adolescente y lo que sí está muy bonito es el ensayo fotográfico. Se siente mucho como una textura muy, no sé, como referente a Instagram, así los colores, así como filtros, se ven muy bien aplicados aquí, se ven muy interesantes. Y luego pasando a la otra película que se llama Familia de Medianoche, otro de nuestros estrenos, esta es mexicana, está dirigida por Luque Lorenzen y es una familia que, pues, está ubicada en una cierta realidad. ¿Es documental o es ficción? Es una ficción, ¿no? Es ficción de que hay pocos recursos y estas personas tienen en su propiedad, en su propiedad tienen una ambulancia, entonces empiezan a rentarla para, para, para hacer este servicio, ¿no? Como de ambulancia. Está, pues, es una, es ficción, como. Y fíjate que me suena, había escuchado hablar de ella en un festival cuando estuvo en Morelia hace un, el año pasado, no tenía como más datos de la movie, pero, pues, me gusta, las fotos que he visto al menos se ve como suave, ¿no? Ajá, sí, también recurre mucho como a este, a este juego de colores complementarios del, del azul y el rojo. Que es como color de la ambulancia, ¿no? Ajá, como de, de ley. Ajá. Este, voy a pasarme rápidamente a otra sección de, 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 de películas, por, por comentar que todavía estamos pasando, eh, Mujercitas, y voy a comentar otro lanzamiento que tenemos que nos parece también muy importante, en especial porque en Cine Tornalá estamos teniendo otra sección en la que vamos a, a distribuir películas, por fin, y es la primera película que nosotros estamos distribuyendo directamente, eh, se llama La Balsa, eh, La Balsa es una película que está, es, es, es un documental, de algo, o sea, obviamente que sí sucedió en la, en la vida real, es un experimento, eh, de, de México y Francia, donde construyen una balsa que está flotando cerca de cosas mexicanas, y ahí ponen a seis mujeres y cinco hombres adentro de la balsa, ¿no? Es un experimento social, quieren ver cómo, cómo se, cómo, cómo se desarrolla, o sea, es, no, no, no es de ficción, o sea, suena como una película de, de. Me acuerdo que Paola la comentó, fíjate, la semana, el mes pasado, creo que mencionó, porque la tuvieron también una parte del mes pasado, ¿no? Ajá, sí, el mes pasado, apenas, al final, se estrenó, ahorita la tenemos todavía. Y sí, sonaba suavecidad de un experimento en altamar, ¿no? Ajá. Las dinámicas sociales, cómo cambian o no cambian, ¿no? Sí, y luego las personas, pues, diseñando la balsa, eh, temían, o sea, ellos querían, sí, ver qué es lo que sucedía, ajá, pero preparando, eh, los, los, acondicionando la, la balsa para que se prestara a ciertas situaciones. ¿No viste la película esta de Claire Denila, de High Life, con Robert Pattinson? Sí, 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 sí. Que es como, es, ah, andale, que están como. Que era un experimento más que en el espacio, ¿no? Para ver a cómo esté, de. Sí, algo así. Sí, pero este, este experimento se me ha hecho muy interesante. Sí, esto es más realista, ¿no? Pero me recuerdo también. Y la manera en la que lo retratan se me hace también muy interesante porque, porque algunos de los, los personajes que, que, que les ocurre esto, eh, pues, vuelven a, a, a la balsa, ¿no? Y cuentan sus historias. Entonces, es que está esta parte donde te dicen que construyeron el, donde van a dormir, eh, con un techo, con un techo muy, muy chiquito para provocar estrés. Porque querían una situación así como de pelea, ¿no? Este, vamos a ir a otra, otra pausa y continuamos con más de La Cartelera. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario dos mil quinientos uno, en Playas de Tijuana. Experimenta, con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha, es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Y estamos de regreso aquí al programa. Estábamos ahora sí a la mitad, casi, casi literal, a la mitad de, de la programación. Entonces, Ian, por favor, continuemos. Para alcanzar a abordar todo, es que estoy yendo un poquito en desorden, pero hablando otra vez de algunos lanzamientos, vamos a tener esta película que se llama El Diablo entre las Piernas, que me muero por ver, apenas se va a estrenar a finales del mes, el 27 de este mes. También tenemos esta película que también se ve muy interesante, que se llama Emma, Rencor Tatuado y Vaquero de Medianoche. Y que vienen personas de las películas. Bueno, allá abajo dice Q&A. Sí, para Vaquero de Medianoche sí tenemos un Q&A con su director. Y también en Rencor Tatuado tenemos un Q&A con el director Julián Hernández. La que me llama la atención a mí, la de Emma, creo que vi los tres. Bueno, vi parte de los promos y cosas así. La de El Diablo entre las Piernas, se dice que yo no la he visto, pero se dice que es de las mejor citas que ha hecho México últimamente. Lo único, claro, es que Ripsing, bueno, no quiero aquí ofender a mayores porque todos vamos a llegar a esa edad eventualmente, pero sus últimas películas que he visto en blanco y negro, no he sido muy fan de sus dinámicas. Es como mucha tragedia mexicana. Hay gente que le gusta y puede gustarles a ustedes también, pero yo tengo ahí cierta... No digo que sea mala, digo, nomás a veces entro con reparos a las movies de Ripsing, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues la cual fue la que hizo... Me estás poniendo en el spot porque no me acuerdo de los títulos, pero las últimas dos que hizo antes eran como en blanco y negro. Igual ahorita busco... Pasa a los... Igual a la siguiente y te menciono los títulos. Sí, bueno, entonces también rápidamente voy a pasar a... Las razones del corazón, algo así se llamaba, no me acuerdo. Vamos a tener un día dedicado en torno al mes de la mujer, vamos a tener un día entero dedicado a este día, por el día de la mujer, con diferentes eventos. Van a haber talleres, van a haber charlas, entre otras cosas, ¿no? Las movies se llaman Las razones del corazón del 2011 y La calle de la amargura del 2015. Esas dos movies, digo, no he sido muy fan de ellas, pero supongo que tiene sus seguidores. También otro de los eventos que están generando mucho hype y la verdad me alegra mucho, me enorgullo mucho, es este Cinema Sunset de este mes, que vamos a proyectar las tres películas de Señor de los Anillos. Pues a lo mejor está como un poquito ñoño, pero es que... Prueba de aguante, ¿no? Ajá, prueba de aguante, pero también es que... Ah, bueno, pero no son seguidas, ¿no? Pensé que era como un solo día. Ajá, es un día diferente, pero sí, duran cada una, sus casi tres horas. Pero pues es que son películas que ves tú recurrentemente en tu casa y todo el mundo las ve, me di cuenta de eso. Y se me ocurrió porque vi como una conversación en Facebook que alguien les iba a ver y yo, pues deberíamos proyectarlas. Y me agrada mucho porque es como también volver al cine tonalá todavía más para todos nosotros. Sí, no, y son películas creo que a veces cuando... No sé si tú las viste en el cine cuando salieron o las salieron, las vimos, pero... Creo que sí las vi en el cine. Yo sí las recuerdo en el cine y son como de los pocos... Cuando a veces siempre veíamos... Usualmente cuando escuchamos sobre clásicos siempre se hablaba como de clásicos de otra generación o los épicos y lo que sea. Ajá. Creo que esto es de las primeras trilogías como de películas épicas que ya son, se pueden llamar clásicos del cine. Y que me tocó a mí verlos como en el cine, así como muchas generaciones previas. Yo me acuerdo cuando vi Espartaco, yo me acuerdo cuando vi... No, es que también las ves y todavía están muy bien hechas. Sí, eso es lo que está suave que yo una vez, hace poquito, bueno, el año pasado vi como la segunda mitad de la tercera película así random en la televisión. Dije, está suave todavía, está como suave, ¿no? O sea, son buenas movies, pues siento que es una trilogía sólida que a pesar de que se han hecho muchas trilogías desde entonces, no muchos han alcanzado ese nivel como de épico, ¿no? Sí, 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 de alcanzar esa factura, ¿no? Y aparte de la tecnología, en ese entonces estaba todavía la transición entre cosas prácticas y cosas como digitales. Ajá. Hoy en día ves una película como Avengers y puede estar suave o no, pero sabes que 97%... Todo era verde. Esa animación y pantalla verde. Cuando ves estas movies, había orcos reales, había ciertas citaciones reales, trucos de cámara. Ajá. Este, pero si había también, si ya era como este cruce entre cuando las dos tecnologías apenas estaban... Sí, en realidad, en realidad, según yo, casi todos los orcos, los de los ejércitos eran extras. Ajá, sí, salvo esas tomas que es como de batalla y esos sí son animados, pero ajá, en físico casi todos eran... Por ejemplo, el Hobbit, cuando salieron las tres del Hobbit, ahí ya estaba esa diferencia y ya se ve todo súper falso. Toda la textura así llena de colores. Y dices, no. Ajá, no, ¿qué pasó aquí? Sí, no. Hay demasiado betún. Este, para ir cerrando, comento unos conciertos que tenemos. Vamos a tener tres conciertos este mes. El día de hoy tenemos a Luna Mondragón. Este concierto es a las 7 de la tarde. Cuesta 300 pesos este concierto. Ahí van, llevan varios boletos vendidos. Ya estamos listos para ustedes. Y tenemos también en este mes Rattigan, el 21 de este mes. Y también tenemos un proyecto bastante interesante. Se llama Les Files de Illigat. Este es un proyecto de cuatro muchachas que provienen de la ciudad de Avalak, del norte de Niger. La verdad, no sé dónde está eso. Pero es que tienen un proyecto muy interesante. Escuché unas cuantas canciones de ellas y están armonizando. Es muy abstracto, pero cómodo al oído. ¿Cómo no usan instrumentos o algo así? ¿O es como si tienen...? No, sí tienen instrumentos, pero están así como cantando. Están muy interesantes. Y va a ser en vivo, ¿no? O sea, no es así. Si no, vamos a poner un playlist de Spotify. Si no, un video de YouTube. Lo escuchamos, ¿no? Sí. No, están muy interesantes. Pues es lo que yo también siento que tú sabes. Lo que hacen muchos de ustedes es que tienen eventos de música, tienen eventos de stand-up, hacen como muchos talleres y cosas así. Creo que eso es como parte de todo el concepto que están matando. Sí, hablando de stand-up, vamos a tener otro evento de stand-up que se llama de Manuma. Manuna, perdón. Y esta persona ya había venido antes al Cine Tonala y llenó el evento pasado. A ver cómo le va esta vez. A lo mejor ahí también. Te puedes decir, vamos a una pequeña pausa. Regresando, nos terminas de platicar todo esto. Ibero, TJ Radio, es la alternativa. La esquina del cine. Ya estamos de regreso de aquí a la recta final del show. Pues ya nomás para empezar a concluir. Estabas a la mitad sobre el evento este de stand-up que tienen. Sí. Manuna. Manuna es un comediante de aquí, de México. Y es una persona que anda muy movido porque creo que ya tiene dos especiales. Bueno, un especial propio en Netflix. También tiene otra participación en otro especial de Netflix. Y ya creo que es su tercera gira aquí a nivel nacional. Y pues a ver qué trae, a ver qué trae de nuevo. Es una persona que va cambiando su rutina. Ahorita que comentabas que CineTodanlava empieza a distribuir películas, estaría suave que pudieran como en el mismo foro que tienen, como producirle a un comediante de Tijuana como un stand-up show y poderlo... No, nunca se me va a ocurrir. Es difícil como distribuir eso en salas, ¿no? Porque usualmente los lanzan en plataformas digitales, pero podría ser como una opción ahí si quieren como generar una hora de algo de contenido. No, lo que a mí se me ocurre es que, por ejemplo, el Cinema Sunset que tuvimos, de que así surgió, ¿no? De verdad que es una plática ahí como en comments así públicos del Señor de los Anillos. Bien, la gente puede mandarnos un mensaje a la página y podría proponer, ¿no? Como, ah, es que a mí me gusta mucho este director y ya dependiendo, ¿no? Como que si cierta popularidad o cierta respuesta que notemos que tiene, pues de verdad se podría llevar a cabo este tipo de propuestas o de eventos. Y de verdad a mí me encantaría que así fuera porque siento que la gente se apropiaría muchísimo de todo este edificio, de todo este concepto. Y estaría muy padre, ¿no? Hacer este CineTodanlava más nuestro, más de Tijuana. Sí, porque yo creo que, digo, no sé, ¿cuántos años tiene ya? ¿3, 4 años? Tenemos 3 años. Vamos para 3, apenitas. No sé, digo, como una pregunta general que te pudiera ser, ¿cómo has visto tú la evolución de Tijuana? Desde el tiempo que tú has estado ahí hasta incluso antes, si lo visitabas como cliente o nomás como para visitarlo. ¿Qué evolución general sentirías tú que fue la que esté pasando? Hemos estado experimentando, hemos tenido diferentes cosas. ¿Qué evolución es la que veo yo? En cuanto a todo el crecimiento como del equipo, el equipo cada vez se va renovando, no sé, va cambiando, ¿no? Como el equipo sonoro de la sala, la calidad de la pantalla, todo eso, ¿no? Las bebidas también vamos haciendo como diferentes tratos. Hemos estado aprendiendo, porque antes el concepto quizás estaba muy hecho, bueno, ya venía como de una especie de molde. Sí, porque ya había dos antes, ¿no? Entonces era como lo que ya existe, ¿cómo lo adaptamos a Tijuana? Porque pues Tijuana tiene su propia personalidad. Ajá, exactamente. Estamos aprendiendo mucho como de la personalidad de Tijuana. Eso es por lo que estamos pasando. No, y lo más suave yo creo que, no sé si se los han dicho siempre o lo que yo sentí desde el principio, pues es que están como en la calle principal de Tijuana. Ah, sí, sí. O sea, cuando ves en imágenes en todo. Eso es todo un plus. Las revoluciones como la calle, ¿no? Sí, desde la terraza se ve bonito. Sí, 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 es todo un plus. Y ya que estoy ahí, tiene muchos detalles. Por ejemplo, si ven ahí, tiene como unas fotos de los presidentes y la gente se entretene mucho ahí viéndolas. Pero la verdad, no nos preguntan. Yo la verdad no me acerco ahí a decirles como de esto significa esto o algo así, pero porque a veces sacan sus propias conclusiones y son muy interesantes. Entonces, pero nada más como un como un easter egg o algo así. Eso, esos presidentes están representando un partido de fútbol. Ok. Hay como dos que tienen un color así diferente a los otros y son como los capitanes del equipo y los otros que tienen como de tres y tres colores son los porteros. Entonces, ya diste más razón para que cuando vayan se fijen. Si se fijan y van a decir como que ya tiene sentido, porque la gente siempre se pregunta ese tipo de detalles. Y yo me preguntaba por qué había uno sin otro. O sea, por qué quién decidió que esos presidentes eran los que tenían que estarían ahí. Sí, la verdad no sé quién sea. Los más icónicos. Pero sí, ese es como, ese es el secreto detrás de esos presidentes. Y ahí, por ahí hay otros detallitos que sí, ahí habrá que estar descubriendo, ¿no? Ya nos mataste tres años de interrogante. Pues, a ver, ¿quién lo vea? También otro evento que vamos a tener acá en Cine Torala es este evento que estamos teniendo cada mes, cada mes, Hora Tiniebla. Este es un concepto que también surge, bueno, este surge de Ciudad de México, de poner a la medianoche una película de terror. Y esta vez pusimos Alien, que es una película clásica. Pues, es este personaje, se trata de este, o sea, si todos conocemos a Alien, ¿no? Como este ente que se mete a la nave, ¿no? Y poco a poco empieza a acabar con los pasajeros, ¿no? Los tripulantes. Sí, está, y también en la película es un clásico, pero también está muy bien hecho. Y pues nomás de hoy estamos llegando a la recta final, no sé si hay algo, una última cosa que te gustaría mencionar, o porque ahí veo otros cuadritos, o igual puedes mencionar a la gente donde puede. Pues, es que la cartelera se nos retrasó, no tenemos como el folleto ahí impreso, como la gente va a acostumbrar a encontrarlo. Va a llegar, ya casi llega, pero pueden encontrar la cartelera en la página web o en nuestras redes. En Facebook está muy accesible, ahí pueden entrar, el primer post va a ser la programación del Cine Tonalá. Nuestras redes son Cine Tonalá Tijuana, en Facebook, Instagram, en Twitter, en todas estas series, en todas estas redes sociales. Y pues nada, este es nuestro marzo, y pues yo creo que tenemos un marzo bastante, bueno, muy diverso. Sí, incluso pues digo, repito, hay varios títulos que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a mencionar, pero veo que también tienen panel del Día Internacional de la Mujer, tienen otros documentales y películas mexicanas, pues hay bastantes como opciones, ¿no? Entonces yo creo que pueden, como si tú me entras, yo recomiendo siempre que entren a Facebook, que es donde yo me entero de lo que tienen diario, y donde más veo yo información de ustedes, entonces pues es como mi sugerencia, y aparte pues la página oficial. Sí, 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 ahí la verdad tenemos ahí los eventos. Este, bueno, vamos a nuestra última pausa y regresamos para despedir el programa. El sonido genera color con Ibero DJ Radio. Ya estamos de regreso aquí para despedir el show. Ian, gracias por haberme acompañado en esta tarde frente al mar, que siempre digo, no es mentira porque es verdad, aquí está el mar frente a nosotros. Y yo sé que vienes a la presentación del cine tonalá, pero no sé si quieres compartir tus redes personales, si quieres que la gente te siga o no te sigan, tus reviews de películas. No, no, no. O si no quieres, no sé. No, no. Ok. Mi proyecto de reviews de películas apenas va comenzando y no, no, no me da penita. Ok, entonces es un misterio, pero ustedes dónde pueden encontrar ahí. Nada más, este, nada más sigan ahí al cine tonalá. Y búsquenlo y ahí pregunten en persona. No, no, no. Tampoco, ok. No. Este, pues aquí el programa lo pueden seguir en el Facebook oficial de Ibero TJ Radio. Este, ya lo saben, también pueden escuchar la estación todos los días. Hay programación durante todo el día aquí en Ibero TJ.FM. A mí sí me pueden seguir, este, de manera personal en Twitter, en Instagram y en Letterboxd, en arroba Brijandes o diagonal Brijandes. Igual estos programas, recuerden que se quedan grabados, se suben a Mixcloud, se suben a varias plataformas donde pueden escucharlos si se los perdieron en vivo por alguna razón u otra. Pero saben que transmite todos los viernes a las 5 de la tarde. Y pues no más, yo creo que con eso los dejo esta semana. Una vez más, Dian, gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias. Y aquí los tendremos, pues la primera semana de abril, me parece, para que nos comenten su programación mensual. Ya saben cómo funciona esta dinámica. Gracias. Les agradezco a todos por haber sintonizado el show y nos escuchamos para la próxima. Gracias. ¿Y ya puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. ¿Tienes que subestimar todo lo que yo hago? Nos escuchamos en la próxima función. La esquina del cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda. La 21-10 La 12-10